1, 2, 3, let's switch the sun El día de hoy es 28, entonces qué mejor manera que empezar con mi fin de semana cumpleaños Mis papás vinieron a visitarme de sorpresa, entonces vamos a estar yendo a lugares muy padres Vamos a ir a una ciudad de donde yo estoy viviendo ahorita Y estoy muy emocionada por eso, entonces los quiero llevar conmigo No se olviden de suscribirse, darle like a este video si les gusta Y activar las notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video Y ya estoy muy emocionada, los amo Bueno pues ahorita Bueno pues ahorita vine por mis papás, mis papás están quedando en un hotel, no se están quedando conmigo Bueno la verdad es que ya fuimos a hacer a que les hicieron la prueba No lo grabé porque me puse muy nerviosa Y ahorita ya vinimos al lugar donde vamos a hacer hiking Por ahí es la entrada Ahí está mi mami hermosa Ella dijo la tortita y nosotros de comer mierda El ejercicio de por la mañana leo, o sea Debilito mi tobillo Y la quedo mi rodilla Bueno pues ya subimos a la torre después de una larga caminata La verdad es que mis papás, mi papá es súper atlético y así Mi mamá de toda la vida hizo ejercicio Pero no dejaba de decir Y de que cuánto falta para llegar Y esta es la torre Se llama Hill Blaine Tower Algo así la verdad Creo que los dueños o antes vivían aquí No sé, los dueños de Haynes Y esta es la vista Desde arriba Bueno ahorita vinimos al súper Porque es un súper nuevo y queremos conocerlo A mi mamá le encanta conocer Me encanta, me encanta Y yo la sigo Yo la sigo A mi mamá le encanta conocer De que súper nuevo sea así Y ya, es todo ¿Qué es eso? Kombucha Es que quiero mucho gusto ¿Bajitarte? ¿Ya? ¿Bajitarte? ¡Está fuerte! Mira Mira, cuidado ¿Para qué le dijiste que la citara? Yo no sabía que tenía gas Espérate Pues yo estoy en mi casa Yo estoy en mi cuarto Estoy muy cansada Y todavía me tengo que bañar Me tengo que ya preparar para dormir Y todavía tengo que hacer Mi maleta Porque mañana O sea, mis papás y yo Nos vamos a A un lugar Estoy muy emocionada Por llevarlos ahí Pero estoy muy cansada Y la verdad O sea, mañana en la mañana Me va a dar tiempo De hacer mi maleta Entonces Tengo que hacerla ahorita Literal solo yo Bueno, update muy update La verdad es que ya no pude grabar En la mañana Estuve tipo corriendo Porque tuve que trabajar Tuve que ir por mis papás A su hotel Dejar unas cosas en mi casa Y así Y ahorita ya estamos En la estación de tren Ya compramos nuestros tickets Y nuestro tren sale a las 12 19, 12, 20 Creo Y ahorita son como ya a las 12 Y cinco, doce, seis A la hora I'll make a brand new start of it In old New York Hola Bueno, la verdad es que Toda una travesía Llegamos Tenemos que tomar el metro Para movernos a Brooklyn Porque nos estamos quedando En un lugar en Brooklyn Y luego nos bajamos En una estación Y salimos a la calle Y resulta ser Que empezamos a caminar Según nosotros A nuestro Airbnb Y caminamos como por 30 minutos 40 minutos Y resulta ser Que estábamos caminando En la dirección Incorrecta O sea, totalmente A un lugar diferente Y dijimos Ya, no podemos Entonces Pedimos un Uber Y cuando pedimos el Uber El lugar Resulta ser Que estaba a una hora Donde nosotros estábamos Y estaba completamente En un lugar En un lugar Completamente diferente A donde nosotros estábamos Pero bueno Al menos nos perdimos En Nueva York Ya no les enseñé Mi outfit De hoy Pelos de local Pero es este O sea, tenía esta blusa Tenía esta blusa Pero pues ya Así es frijol En vez de seguirme En Instagram Mi Instagram es ArrobaLeonorRodriguez Estamos muertos Ustedes no saben Nos perdimos 800 veces En el metro De nuevo Fuimos a Times Square Y nos perdimos 800 veces Literal De camino A donde nos estamos quedando Mi mamá se cayó Pero pues sí Buenas noches Los quiero mucho Y Sigan viendo Hola Buenos días Este es El outfit Vestido Las mismas gotas De ayer Hola Pues bueno Ya estamos en Central Park Hola Central Park New York Yo como traductor Aquí está mi mamá Claramente pueden ver El glow up Literal Hoy fue la primera vez Que me puse pestañas Y creo que hice Un excelente trabajo Espectacular Que está mi hija Pero bueno Les voy a enseñar Tipo Aquí No sé si logran verlo Pero como por allá Se ven un poquito Los edificios Y también Déjenme un poco Por ahí Bueno Estoy Estoy muy impactada O sea Estoy utilizando El vestido que les mostré Y Llevan como cinco personas Que me dicen Que mi vestido Está súper bonito Que no sé qué Y luego ya nos estábamos yendo De como el puentecito Y Como tres muchachos Se me acercaron Para decirme Que mi vestido Estaba súper bonito Que yo estaba súper bonita Que si podían tomarme Unas fotos Literal Yo solo Yo solo he visto esto En TikTok O de que YouTube Que la gente Súper random Que son fotógrafos Se acercan a ti Te muestran su cuenta De Instagram Y te dicen De que podemos Tomarte unas fotos Y yo Ay sí Y ya me las tomaron Sí Para cuando sube este video Me pasaron las fotos Se las voy a dejar Por aquí Y ya Estoy muy emocionada Y feliz Hello Bueno Hoy ya es nuestro último día Aquí en Nueva York La verdad es que ayer No pude grabar Porque hicimos un buen De cosas Tipo Fuimos a la quinta avenida Fuimos a Urban Outfitters Sara Victoria's Secret Y todo eso Y pues la verdad O sea Cuando estás ahí En el momento Hay un buen de gente Estás haciendo un buen de cosas Tienes que estar pendiente De todo y todos Y ahorita pues ya Es nuestro último día Vamos a ir al Brooklyn Bridge Tipo el puente Y pues ya Luego Regresamos a casa No quiero pero Pero estoy feliz Me la pasé bien Por cierto Este es mi outfit Mi ovni Of the day Este top es de Sara Esta chamarra La thriftie creo Sí Los pantalones son Urban Outfitters Me voy a dejar Y las sandalias son Nasty Go Bueno Quiero contarles que Vinimos tipo al Al ferry Primero Primero fuimos al Wall Street Para el toro Luego vinimos al ferry Para ver la Estátua de la libertad Y ahorita es que Vamos a ir al puente Y claramente me cambié Me cambié para poder Tener fotos Con Con otra ropa Ya regresamos Estoy tristísima Pero pues sí Ya estamos de regreso Y ahorita Vamos a ir a la playa Porque estamos como A 30 35 minutos de la playa Subtitulado Subtitulado